El Espíritu Santo Lo que otros ya te han dado Tal vez no supe amarte El modo que soñaste Como tu cuerpo estaba acostumbrado ¿Será que te han querido tanto? Que yo jamás pude igualarlo Y explícame el motivo Tan solo eso te pido Porque este adiós no está justificado Si yo siempre te di La mejor de mí Y hoy vuelvas de mi vida Haciéndome una herida Que no me merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así No sé No quiero ni pensarlo Y tú ringías al besarnos Que cuando yo te amaba Tú no sentías nada Y que este tiempo nuestro Ha sido en vano Hoy hace Que dices ser de nadie Y estar conmigo No te obligo Si ya estás decidida Y hoy es la despedida Y hoy es la despedida Dime mi amor Y hoy es la despedida Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así